Hola, buenos días, compañero amigo, el mes Saucedo, aquí el licenciado Ricardo Cuevas, de Tomach, licenciado Briones, vamos tranquilamente hoy domingo hacia Pisaco, Tlaxcala, pegándonos aquí de frente al sol, del lado derecho acabamos de pasar a un lado, bueno un lado es un decir, el Tlaxcala, la mujer dormida, y bueno vamos a una audiencia, de audiencia inicial, su continuación no prórroga, para desahogar como medio de prueba, el dictamen pericial en tránsito terrestre y causalidad de un perito oficial de la Procuraduría General de la República, en un asunto de homicidio culposo, un hecho de tránsito terrestre en el que nuestro cliente viene circulando por una carretera de la localidad, o carretera estatal, al aproximarse a un puente, este está en mantenimiento y lo desvían hacia la derecha, yendo por la derecha, le sale una bicicleta justamente debajo del puente, y bueno, no logra evadir el golpe, no obstante que iba a el límite permitido de velocidad, consideramos nosotros que es el ciclista el que violó el deber de cuidado al no haber hecho alto total, es lo que vamos a procurar quede evidenciado en esta audiencia, sin embargo, no debemos olvidar que los asuntos también pueden verse del lado humano, independientemente de la responsabilidad o no del cliente, hay que procurar un arreglo, como lo decía yo en mi cápsula anterior, un pago de la reparación del daño, claro, si la solvencia económica del cliente lo permite, y también él, verdad, acá tenemos un paisaje, miren ustedes, los que no conocen esta parte, venimos de Texcoco, vamos a Pisaco, Tlaxcala, ¿no? Consideramos que el auto debe ser de no vinculación, y es que el dictamen pericial de la Procuraduría nos salió adverso, por eso lo solicité en PGR, para que sea un medio de prueba, digamos que más imparcial, consideramos que lo que vamos a argumentar es ausencia de culpa, ¿verdad? Para un auto de no vinculación al proceso. Ladronera. Aquí vamos. Entonces, pónganse a estudiar junto con nosotros el tema de la ausencia de culpa, sensibilícense en los asuntos, lleguen a un acuerdo con la contraparte. Su compañero y amigo, el socio, chao.